Siento que jamás te tuve Siento que yo nunca te tuve Siento que jamás te tuve Siento que yo nunca tuve Siento que jamás te tuve Siento que yo nunca tuve Siento que jamás te tuve Siento que jamás te tuve Siento que yo nunca tuve Siento que jamás te tuve Siento que yo nunca tuve Siento que jamás te tuve